La sombra es el día de los espantos, mañanas el de la luz, porque es el día de los santos. Recuerdo aquel soldado que enfrenta a un guerrillero, porque para él el sol es la sombra del lancero. Jesús recorrió las sombras, muerto allá en una cruz, para que la humanidad viviera hoy en la luz. Más tiene que existir luz, y el cielo es como su alfombra, pues si no existiera luz, tampoco existiría sombra. El famoso que se cree, en el cielo en una alfombra, su orgullo y su caricia, hoy lo lleva hasta la sombra. A la sombra de mis padres, yo aprendí de Jesús, por el resto de la vida, él sigue siendo mi luz. Sin Dios en mi corazón, yo me sentí apagado, pero como hoy lo tengo, ya me siento iluminado. La sombra es aquel reflejo, que te persigue en la vida, y tal vez esa memoria, que a ti nunca se te olvida. Caer para levantarse, nunca va a ser un error, por eso es que la sombra hoy no paga resplendor. Soy la sombra de mi hijo, y le pago a su medida, para que él sea mi luz, pero el resto de mi día. Yo estuve un rato muerto, y le digo aquí en la cruz, pero yo me devolví, no quisiera ir a la luz. La luz es la formación, del que no tiene medida, y que estaba perdido, algún momento en su vida. La luz es la que no tiene medida, y que estaba perdido, algún momento en su vida, y que estaba perdido, algún momento en su vida.